De Monteliano para el mundo, Kisu OG, oye cuál es el flow, dile 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 Dos minutos pasan y no sé lo que me pasa, me siento frustrado y será por la amenaza No sabía nada de eso, sucio yo no vendo grasa, los paraguayos rondean todos los días en la terraza Dos minutos pasan y no sé lo que me pasa, me siento frustrado y será por la amenaza No sabía nada de eso, sucio yo no vendo grasa, los paraguayos rondean todos los días en la terraza Me decían que yo estaba, que yo estaba atrapado, que donde tenía condida la de tres los atentados Que si no sabía o no me daba cuenta que con esa motora, ellos cobraban cuenta Mi mamá desesperada y angustiada en casa, salió a averiguar y a preguntar qué es lo que pasa Alguien le dijo si no la entrega algo le pasa Yo la compré creyéndole un carnal, que la motora estaba sana, que era un animal La llevé donde los tombos que estaba normal, que la podía comprar y que estaba legal Dos minutos pasan y no sé lo que me pasa, me siento frustrado y será por la amenaza No sabía nada de eso, sucio yo no vendo grasa, los paraguayos rondean todos los días en la terraza Dos minutos pasan y no sé lo que me pasa, me siento frustrado y será por la amenaza No sabía nada de eso, sucio yo no vendo grasa, los paraguayos rondean todos los días en la terraza El problema continuaba, ya estaba algo normal, los tigueres murmuraban Tú tienes que averiguar dónde nace el güiro, pues algo personal Ellos saben que eres burro y no tienes que aparentar que trabajas duro Y eres profesional, que no eres jíbaro, que vende regular A mí me calentaron, a mí me chutearon partes panitas que sabían y no avisaron Le doy gracias a Dios que a mí no me detonaron tres paquetes por la moto Ellos me quitaron, salí de esa motora y me compré otra Cae la casualidad que es otra deterosa Ya pasó la época, ya prospere, ya ese capítulo, ya lo pasé Se acabó la angustia, ya mejore De ahora pa' adelante, el cito es lo que viene Representando al barrio, desde la 01 El pato, dímelo Barry, el enigmático no vi ¿Quién más? Anda por ahí, de Monterrey o no pa' el mundo Los minutos pasan y será lo que me pasa Si te he frustrado y será por la amenaza, no sabía nada de eso